De momento estos son los resultados más destacados. A las 6 y cuarto juega él mañana en directo en Barça TV. El filial femenino semideal Osasuna. Juega Arnau Pradas. Línea de fondo la pone Robles. Toda la ventaja para Kubarski. Recupera de nuevo Arnau Pradas. Máximos goleadores en el Barça, Neil Calderón. Juega Brian Fariñas. Buen envío para Arnau Pradas. La pone en la frontal. Anticipa. Pradas. Vila. Fariñas. Qué buen recorte en corto de Fariñas. Abriendo juego para la incorporación de Arnau Pradas. Combina con Vila. Vila de nuevo con Arnau Pradas. Controlando el cuero, cosido a los pies. No sale, no sale. Se faja bien del acoso de Fallé. Buen cambio de juego. Buen control orientado de Arnau Pradas. Le dobla bien Navarro. La chuta estaba muy tapado. Ahí Pau Prim. Juega Prim de nuevo con Arnau Pradas. El centro se va demasiado arriba. El envío en largo. Buena acción para Arnau Pradas. Se le va el control. Gol. Pero momento defendiéndose bien. Unificación. Belviche. Navarro. Pradas. Que sotana enorme. Allá va Arnau Pradas. La pone Arnau Pradas. Se intenta delatar Hugo Alba. Ventaja que aplica el árbitro. Fariñas. Cambio de juego hacia el lado izquierdo. El viento que ha frenado el pase. Arnau Pradas. Buen centro de Pradas. Recupera de nuevo Hugo Alba. Fariñas. El pase puede ser bueno porque sigue en su sitio ahí Arnau Pradas. Centra Arnau Pradas. No puede llegar. Iker Córdoba. Navarro. Arnau Pradas que lo intenta construir con más apoyo. Buen pase de Navarro para Arnau Pradas. De los 21. Seis empates. Once derrotas. Lanzamiento de Arnau Pradas. El remate. Sí. La pauprim. Y balón que recupera de nuevo Manel Vila. Vila ahí con el exterior de nuevo para Arnau Pradas. Se va por dentro. El Barça subir arriba. Ojo que se ha podido hacer daño. Recupera Arnau Pradas. No se ha hecho daño. Y finalmente el propio Pradas. Aprovecha la oportunidad. Arnau Pradas de nuevo por dentro. El chut de Arnau Pradas. La parada de Borrego en dos tiempos. De nuevo Pradas. Dentro Hugo. Juega Calderó. Evita el saque de puerta. Arnau Pradas, perdón. Otra vez la sotana. Pradas. Y el gol. El segundo. Y luego Pau Prim. Arnau Pradas. Todavía Arnau Pradas. La pone el raso abajo. Y el gol en propia meta. Gol, 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 gol. Marca el juvenil de unificación Belviche. Un partido y medio. Tendría que fallar bastante el Nastic Manresa. Bueno, partido y medio. Pero el problema es... Arnau. Todo el pescado vendido. Cómo se dice en el argot. Vamos a ver en cuánto acaba. Buena recuperación de Pradas. Fariñas. Otra vez Cristo. Arnau. Buen pase para Hugo Alba. Recibe Arnau Pradas. El palo blaugrana. Segundo gol del Cubarsí. Deja pasar ese balón. Arnau Pradas. No. Colomé. Arnau Pradas. Arnau Pradas. Por cierto. Un dato que nos indica nuestro compañero Jordi Cochram. Javi Alba. Cambia el juego de nuevo para Arnau Pradas. Cristóbal Muñoz haciendo la pared con Arnau Pradas. Arnau Pradas. Qué miedo, Dios.